En el video anterior nos estamos viendo la tuberculosis miliar. Entonces la tuberculosis miliar va a ser cuando tenemos ya infección diseminada, o sea cuando ya la infección ya no está nada más en el pulmón, sino que ya pasó de la sangre a varios órganos como en el cerebro, como en las vértebras que nos dan enfermedad del pot, como en las glándulas suprarrenales o por ejemplo en las trompas del útero, bueno, así las trompas del útero, y cuando ahora el pulmón, o sea, se vuelve a infectar, o sea, como que la infección regresa otra vez al pulmón. Esta es la tuberculosis miliar y podemos tener, como ya dijimos, infección primaria, infección latente, bueno, infección latente y luego infección secundaria, o la miliar. La miliar no necesariamente se da después de la infección secundaria, puede dar desde la infección primaria, pero en general se puede dar después de la infección secundaria. Ahora como tratamiento para mi cocterio o tuberculosis, vamos a tener, son dos meses, dos meses con cuatruple terapia, va a ser isoniazida, más rifampicina, más, más, sí, etambutol, etambutol, más piracinamida, aquí la namotecnia es RIP, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Son dos meses con estos cuatro medicamentos y luego cuatro meses nada más con isoniazida y rifampicina. Esto va a ser en general para tuberculosis secundaria. Si tenemos un paciente que estuvo expuesto a un, bueno, si no es una persona que estuvo expuesto a un paciente con tuberculosis, entonces como profilaxis le podemos dar de monoterapia isoniazida. En general, bueno, o sea, el único medicamento que podemos dar como monoterapia ya sea profilaxis o como tratamiento, aunque no es recomendable nada más dar de monoterapia, de tratamiento un medicamento, pero si vamos a dar un medicamento tiene que ser isoniazida. Con los demás se hace mucha resistencia, especialmente si vamos como monoterapia rifampicina, eso hace mucha resistencia. Ahora de la prueba del PPD, en la prueba del PPD, ah, bueno, antes hay una vacuna, la vacuna del vacilo de Calmet, Calmet-Grain. Esta vacuna cubre contra la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, o sea, cuando, bueno, o sea, si la tuberculosis, si me coactivo en tuberculosis, infecta el cerebro o las meningias, el paciente va a tener meningitis. Entonces, la vacuna que se da en el recién nacido, bueno, como en los dos días que nace el bebé, nos cubre contra la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningitis. No nos cubre con la tuberculosis, la clásica del pulmón, no, no nos cubre con esta, nada más es con la miliar, que es la diseminaria y es la más severa, y la meningitis. Ahora, la prueba del PPD, la prueba del PPD va a ser al paciente, se le inyectan proteínas de mycobacterium, y bueno, ya son proteínas, no la bacteria, entonces no es que se le esté inyectando la bacteria, el microorganismo vivo, no, se le inyectan proteínas de mycobacterium, la tuberculina, se le va a inyectar en la piel, y después de 48 horas, después de 48 horas, ya tiene que haber hecho la reacción o la inflamación, esto quiere decir que, como le pusimos proteínas, o como le inyectamos proteínas al paciente, estas proteínas son inmunogénicas, o sea, es como una parte de mycobacterium, es como, aquí tenemos el macrófago, tenemos el MHC, y esas proteínas que le inyectamos al paciente, finalmente el macrófago la va a fagocitar, y la va a presentar en su MHC2, entonces aquí tenemos la proteína que le inyectamos al paciente, y le está expresando el macrófago en el MHC2, aquí tenemos, aquí tenemos el linfocito T, el linfocito T, el CD4 y el linfocito T, interactúa con el MHC2 de la célula presentadora antígena del macrófago, y eso va a ser la activación del linfocito T, el linfocito T se va a diferenciar ya sea en TH1 o TH2, tenemos liberación de interferón gamma por medio del TH1, y esto nos hace la activación de los macrófagos, o sea, igual que como si el paciente hubiera tenido una infección con módico de tuberculosis, en el video anterior vemos exactamente este mismo mecanismo, solo que bueno, en el pulmón, hay que estar pasando en la piel, entonces después de 48 horas, ya habíamos suficiente tiempo para que pasara esto, para que se te dé a andar la reacción inflamatoria, entonces después de 48 horas, vamos a ver que tan grande está la induración, o como el edema que va a tener el paciente, el paciente va a tener, si aquí está el brazo, va a tener rojito, y luego va a tener como el tema, nada más vamos a medir lo rojito, en cuanto mide eso, bueno, dependiendo de cuanto mide eso, vamos a decir si es positivo o negativo, y depende de la población, si mide más de 5 centímetros, más de 5, si mide más de 5, entonces vamos a decir que el paciente es positivo, eso es para un paciente normal, o para un paciente con VIH, que recién tiene VIH, o sea que no está como súper mismo comprometido, o sea que recién está empezando con VIH, y que no tiene ningún otro microorganismo, y aquí para población normal, si es mayor a 5, vamos a decir que es positivo, si es mayor a 10, esto va a ser para poblaciones como inmunocomprometidos, inmunocomprometidos, aquí si cae por ejemplo un paciente ya clásico con VIH, que esté inmunocomprometido, o si es mayor a 15, esto va a ser en población normal, o aparentemente normal, pero en donde hay mucha prevalencia, de mi coctina en tuberculosis, como es por ejemplo en África, entonces más o menos estas son las medidas, también podemos tener PPDs positivos, una razón por la cual podemos tener un PPD positivo, sería por ejemplo una infección con tuberculosis, o sea que el paciente sí sea positivo para tuberculosis, o sea que sí tenga la infección con mi coctina en tuberculosis, pero como ya es una infección súper diseminada, y el paciente ya está muy mal, ya está muy madrado por la infección, no va a estar respondiendo bien con una inflamación, con una respuesta inflamatoria, entonces la prueba del PPD le va a salir negativa, pero porque ya no tiene con qué combatir, o sea ya está súper madrado, ya no está funcionando bien su sistema inmune, entonces por eso, bueno, lo voy a poner aquí, causas o razones por las cuales el PPD sale negativo, o falsamente negativo, son infecciones, o bueno, infección con mi coctina en tuberculosis severa, porque el paciente ya no tiene con qué combatir a la mi coctina en tuberculosis, que el paciente está inmunocomprometido, igual tiene deficiente el sistema inmune, esto incluye pacientes con VIH, puede ser por ejemplo pacientes con cáncer, o bueno, con linfoma de Hodgkin, o de non-Hodgkin, y también con, si el paciente recibe la vacuna, la vacuna BCG, puede salir, me equivoqué, esta salía positiva, esta es falsamente positiva, falsamente positivo, PPD positivo, es que el paciente haya recibido la vacuna, ok, entonces tenemos, ahí están las medidas, para decir si es positivo o negativo, estas son causas, por las cuales el PPD puede salir, falsamente negativo, aquí tenemos por qué el PPD puede salir, falsamente positivo, entonces, como con la prueba del, del, del PPD, hay muchos pacientes que, salen positivos, o muchos pacientes que salen negativos, se hace otro, otro ensayo, otro test, otra prueba, que es la prueba del interferón gamma, del interferón gamma, recordemos que dijimos, el infecito T, cuando se activa, que se diferencia a su tipo de H1, libera el interferón gamma, entonces, en esta prueba, es una prueba cuantitativa, estamos midiendo, cuánto interferón gamma se produce, y ya dependiendo de eso, decimos si es positivo o negativo, ahora, la prueba del PPD, no nos está diciendo, si el paciente está infectado o no, lo único que nos está diciendo, es que si el paciente, estuvo expuesto, a mi colectivo de tuberculosis, eso es lo único que nos está diciendo, entonces, es muy importante, no confundir, que una prueba positiva del PPD, esto no quiere decir, que el paciente esté infectado, esto nada más quiere decir, que el paciente estuvo expuesto, y ya el tratamiento, ya vemos los tratamientos, y ya vemos la profilaxis, todo esto fue para mi colectivo de tuberculosis, ahora hay otras cepas de mi colectivo, tenemos mi colectivo de lepra, o mi colectivo de marino, o el avión intracelular, pero bueno, el clásico es mi colectivo de tuberculosis, entonces, ya como resumen, tenemos la infección primaria, que nada más es como tos, fiebre, bueno, febrícula, y ya tos seca, y el paciente ya se le quita en unos días, el paciente luego puede entrar en una fase latente, en donde el microorganismo está contenido, en los macrófagos, o bueno, rodeado por macrófagos, pero es una infección latente, entonces, si el paciente está inmunodeprime, va a tener reactivación de la infección, esa reactivación va a ser la infección secundaria, que es la que se presenta clásicamente, con los síntomas B, que son escalofríos, febrícula, o bueno, febrícula, fiebre, y su oración en la noche, esta es la que clásicamente se trata, con isonesia, rifampicina, piricinamida, y etampotol, y podemos tener infección con mecobacterium diseminada, que va a ser la tuberculosis, que ya se va, o la mecobacterium tuberculosis, que se va a la sangre, se puede ir a cualquier órgano, y si de ahí regresa al pulmón, se llama infección o tuberculosis miliar, y ya como profilaxis, a los pacientes que están en contacto, o a las personas que están en contacto, con pacientes infectados, con mecobacterium tuberculosis, les vamos a dar profilaxis con isoniazida, una monoterapia de nueve meses, hay el tratamiento, ya dijimos rifampicina, isoniazida, piricinamida, y etampotol, por dos meses, y luego cuatro meses de isoniazida, y rifampicina, y bueno, ya vimos cómo se hace la activación del micrófago, y el infecito T, y recordemos que mecobacterium, tiene el ácido micólico, entonces, aunque es un vacilo gran positivo, no se teñe bien con la tensión de gran, entonces, usamos la tensión de acid fast, o no, acid fast, o, rhodamine, rhodamine, auramine, rhodamine, que se va a ver, mecobacterium se va a ver como verde, fluorescente, verde fluorescente, y verde manzana, o sea, como un verde clarito, y fluorescente, en las pruebas de auramine, rhodamine, te vemos en el siguiente video.